La promoción de las tradiciones de Tecpan muchas veces debe de ser desde los propios protagonistas hacia las generaciones que vienen atrás. Algo que poco sucede, pero que sucede, que es lo bueno. Hoy estamos en una casa en el barrio de La Capilla, donde vamos a platicar con un joven que desde pequeño se interesó por participar en la fiesta de San Bartolo. Su padre, un entusiasta de esta tradición, seguramente fue quien lo contagió para que él comenzara a despertar ese interés por la tradición. Vamos a platicar con Agapito Rumbo, quien se encuentra hoy con nosotros aquí. Él desde joven se ha caracterizado por su interés dentro de las danzas de San Bartolomé Apóstol, al grado de que desde muy pequeño, como sucede en el fútbol, se puede decir, se fue formando hasta llegar a ocupar actualmente el personaje del viejo en la danza del toro del barrio de La Capilla. Agapito, buenos días. Platícanos cómo es que nace esta atracción por participar en la fiesta de San Bartolomé. Bueno, yo empecé con Doña Rayito de La Danza de los Panaderos. Ella me dio la oportunidad de participar en las danzas y después ya no me invitaron con ellos y mi papá me dijo que sí quería danzar en la danza del viejo. Y pues me pareció particular danzar ahí porque mi papá lo hace y me gusta también a mí. No lo hago ni como un oficio ni como un pasatiempo, es una tradición del pueblo. ¿A ti te gustó desde pequeño y poco a poco te fuiste involucrando más y más en tu vida? Sí, de hecho mi papá siempre me ha comprado un toro y me interesó también danzar en el viejo. ¿Por qué el personaje del viejo? ¿Por qué no el bailador del toro, algún caporal o hasta el personaje de la vieja? El viejo pues porque el viejo y la vieja son los que llevan la carisma de darle ese toque que lleva la danza del toro. ¿Te hubiera gustado algún otro personaje o siempre te atrajo el del viejo? Sí, me atrajo muchas veces el viejo o la vieja, pero estoy contento con este personaje. ¿Esta participación tuya dentro de la danza te lleva yo creo que a ensayar y están practicando continuamente, no? Sí, obviamente estamos ensayando, pero ahora como viene la Semana Cultural, nos presentaremos el día jueves. ¿Ya dominas lo que es los cantos, los diálogos que dan la danza? Los cantos me los aprendí de pequeño porque mi papá me los enseñó ahorita y ya me los sé todos los cantos que íbamos ahí. ¿Es decir que tu papá ha sido el que te ha formado? Sí, él es el que me ha enseñado todo lo que es. A él lo conocemos como un entusiasta de esta fiesta, ¿no? Siempre lo vemos participando, bailando el toro dentro de las organizaciones que se hacen cuando es la fiesta. Sí, él es muy, le llama mucho la atención, es igual que mi bisabuelo Carmona en Pase de Cáncer. ¿Tu papá ocupó alguna vez algún personaje de él? No, él siempre ha bailado el toro. ¿Solo bailado? Sí. ¿Pero llegó a ser el bailador del toro, de la danza del toro de la capilla? Sí, él ahorita también lo lleva el toro. ¿Nunca lo ha peleado? No, no le gusta pelear, solo le gusta bailarlo. ¿Bailarlo? Ajá. ¿Tu abuelo? No sabría decirle, la verdad. ¿Tú le ha peleado así también como un personaje? No, también fue bailador del toro, mi abuelo. ¿Es difícil aprenderse todo este, los cantos, los diálogos? Pues mientras les guste aprenderlo o hacerlo, es fácil. Si no les gusta, pues obviamente se les va a dificultar. Te voy a preguntar algo que es, yo creo, uno de los limitantes o de las cosas que hacen que los jóvenes no se involucren tanto en la danza, en las tradiciones de Tecpan. ¿Qué dicen tus amigos de verte participar? Pues, algunos me dicen que me veo bien y otros me hacen relajo, que si no me da vergüenza salir. Pues, no, pues, ya me acostumbré. Como les digo, no lo veo como un oficio ni como una distracción. Es una tradición que se me da fácil, como mi papá. Porque muchos no quieren por la pena de que irán a decir los amigos y ese tipo de cosas. Contigo no pasa eso. No, ya me acostumbré. Sí, no me da pena eso. ¿Tienes lista alguna vestimenta especial para la participación ahora que se aproxima a la fiesta? Sí, hay veces que sí la tengo lista y hay veces que de repente me cambio con la ropa que sea. ¿Ya ahorita está lista la ropa? Ya, ya está lista. ¿Tienes algún pantalón, camisa especial para la fiesta? Pues, por ahora sí, la de mi papá. Hay una camisa que le hizo un tío que pinta, él se la pintó de manta y la tiene ahí arriba y si Dios quiere me la voy a poner. Quiere decir que es como la herencia de tu padre, ¿no? Sí, es que sí es la herencia de mi papá. ¿Estas máscaras dónde las conseguiste? Estas máscaras las hizo un tío mío de la capilla, el carpintero, se llama Orlando. Orlando. Él las hizo y mi papá las lijó y mi tío, el que pinta, él se las pintó. Hay que ver, esta es la máscara que él usa cuando interpreta al viejo de la danza del toro. Aquí la vemos, es una danza de madera como debe de ser, como se hacía anteriormente, labrada a mano. Es la danza, es la máscara que él usa y vemos que también aquí atrás está la máscara de la vieja. Que pues me imagino que la tiene solamente pues para que acompañe al viejo, porque no creo que la uses o la has llegado a usar también. Ayer la usamos con los compañeros del comité de la capilla que fuimos al Xuxi. Al Xuxi. ¿Participaste en lo que es el paseo del toro de once? Sí, participamos con el presidente de Betito. ¿Desde cuándo eres el personaje del viejo aquí en la danza? Empecé desde hace tres años. Con Duñarayito estuve tres años y ya después, como les digo, ya no participé ahí y me vine para acá con los de la capilla. Y ahí empecé desde hace tres años. ¿Actualmente cuántos años tienes? Yo con el toro, ahorita. ¿De edad? Ah, catorce años. Catorce años. ¿Comenzaste a qué edad? A los ocho años empecé. ¿A los ocho años? ¿Desde pequeño te interesó entonces? Sí, sí me gustaba bailar con mi papá y con otros niños también. ¿Más chiquito te compraban tus toritos y ese tipo de toro? Sí, como ese toro que estoy. ¿Ese toro es tuyo? No, es de mi sobrino. ¿Sobrino? Sí. ¿Pero parecidos a ese torito es lo que tenías? Son, pero los míos eran de petate, pues es igual. Agapito, platícanos. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Pues que de pronto a lo mejor tienen el interés por participar, por ser un personaje, por bailar el toro, por ser caporales, no sé. Pero no se animan a querer participar. Pues que no les dé pena, que es una tradición bonita, no tienen por qué darles pena y los invito a todos los jóvenes de Texpan que participen, no importa si algunos se burlan, es bonito participar en las danzas del toro. ¿Tú conoces jóvenes que estén interesados en participar? Un amigo apenas se integró en la danza del tigre. Apenas lo vi, yo no sabía que le gustaba, pero apenas lo vi en el paseo del toro de once. ¿Y qué dijiste? Uno más, qué bueno. Ajá, pues yo no veía a otro compañero mío, porque de los únicos que veía de mis compañeros era yo, y solamente, y ya después vi a él y los saludé. ¿Tú estás de acuerdo en que los jóvenes se vayan integrando, que se interesen, que se involucren en todo esto? Es bonito que se integren, porque demuestra iniciativa en los jóvenes también, y ya así nos dan lugares a nosotros, y es bonito, pues. ¿Hay algún personaje que te hubiera gustado interpretar a ti en la danza? Especialmente, me gustó interpretar al tigre. ¿Al tigre? Ajá, pero cuando yo entré ya estaba un muchacho, pero ahorita ya no está. ¿Al tigre? ¿De la danza del tigre o de la danza del tigre? De la danza del tigre. ¿Del tigre? Ajá. ¿Esa danza te gusta a ti en particular? Me gustó cuando entré, pues porque veía que hacía relajo y todo, que daban los colazos, y a mí me daba miedo la pesta de chiquito. ¿Ah, sí? Por eso me gustó interpretar la danza del tigre. Hoy se acerca la fiesta ya de San Bartol, estamos a unos días de que se lleve a cabo. ¿Cuál es tu participación en esta? Pues, obviamente voy a salir de viejo y lo que Dios diga, si salimos de viejo o bailando, lo que sea, bueno. ¿La topa del toro participa? Sí. Voy a salir con mi papá y el presidente, pues. ¿A ti te ha gustado pelear las peleas de toros? O sea, que se pelean los toros. No, solamente me gusta bailarlo, igual que mi papá. ¿No estás de acuerdo en esto que se lleve a cabo la pelea? Pues, como cada quien, como quieran, pues. Si quieren pelearlos ellos, pues que lo peleen, pero yo nunca me he involucrado en eso. No, no te atrae. No, no me llama la atención. No te atrae. ¿Qué le dirías? Me gustaría que le dieras un mensaje al pueblo, porque hay gente que piensa todavía que la fiesta de San Bartolo es la topa, el 23 y el 24, pues ni se acuerdan que es el día grande, ¿no? El día del santo patrón. ¿Qué le dirías tú a la gente? Pues que le pongan más atención al San Bartolito, porque el 24 se hace el recorrido de la iglesia a la capilla. Y que apoyen más, ¿no? Porque mucha gente no va como el día de la topa. Pues ya están todos dormidos, crudos, quién sabe cómo estén. Como que ojalá que la gente que fuera a la topa sea la que fuera. La que fuera a las posiciones. No se puede. Ya hasta ahorita estás preparado, ya se ensayaron mucho, ya saben. Ya, ya estamos preparados, gracias a Dios. Bueno, pues esta es la plática que sostuvimos con Agapito Rumbo, un joven que desde pequeño mostró el interés que ojalá muchos jóvenes tuvieran para involucrarse en lo que es la fiesta de San Bartolomé Apóstol, participar en las danzas, la intención de ser algún personaje en especial para participar. Ojalá que jóvenes como Agapito, pues subiera más en Tecpan, para que la tradición se alimentara cada año y se enriqueciera con la participación de los jóvenes. Porque hay que recordar que muchos de los danzantes, pues son gente adulta, pues que a veces ya no puede la edad, ya no les da, y que pues necesitan la ayuda de las nuevas generaciones para que la tradición continúe como la más importante de nuestro municipio. Una tradición que es de las más importantes en todo el Estado y que estamos a unos días de celebrarse en Tecpan de Galeana. Yo te agradezco, Agapito. ¿Algo más que desees agregar? Les agradezco a ustedes por esta entrevista. Muchas gracias por venir a mi casa y espero que les vaya bien a ustedes también. Gracias, gracias. Rodolfo Valadez para Canal 6. ¡Gracias por ver el video!